Un saludo a la región Arequipa, al Perú y al mundo. Hoy, el 5 de octubre de 2020, estamos reatecturando las puertas del turismo en el Colca. Nosotros tenemos aquí en el Colca para ofrecer diversos lugares, pero no solamente hermosos paisajes o parajes que tiene el Colca, sino también la gastronomía, la cultura tradicional viva que todavía conservamos aquí. Y es en mérito de eso que hemos tenido el reconocimiento del turismo sostenible en estos lugares. Quiere decir que esta cultura, esta costumbre que tenemos en nuestros lugares todavía va a poder seguir siendo transfigurada de generación en generación. Títulos como esos estamos gestionando para que podamos recibir y podamos tener la mejor atención de forma segura a todos los turistas que puedan visitarnos aquí en el Colca. Se reactivó el turismo en el Colca. Comenzamos a recibir a nuestros visitantes. Los protocolos se han cumplido. Autocolca, la municipalidad provincial y el gobierno regional harán las fiscalizaciones correspondientes para garantizar un destino seguro para todos ustedes. Conjunto a los turistas nacionales y extranjeros a que visiten esta hermosa tierra en el Colca. Porque aparte de que vamos a tener nuevos turistas que pueden relajarse en este hermoso paisaje, también vamos a dar trabajo a la población. ¡El Colca es el Colca! Necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos dinamizar la economía. Y qué mejor que dinamizarla que visitando nuestros parajes, nuestras maravillas naturales. El Colca los espera, Arequipa los espera. ¡El Colca es el Colca! Estamos dando inicio a las actividades turísticas que hay en la cocina del Colca. Y esperamos paulatinamente recuperar todo lo que se ha perdido. ¡El Colca se espera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!